Porque solo tú paraste es un precio, Señor, que nadie paraba por nosotros. Nos diste sombra, después de haber tenido de sombra nuestra vida. Y has escogido a lo más vil, a lo de menos valor. Y ahora, Señor, nos ha dado un valor tan grande, pues somos contadores de tu nombre, de tu gloria en nuestra vida. ¿Cómo no habrá? ¿Cómo no le decís tu nombre? Tú mereces que se te alabe, que las rodillas se doblen, que el corazón se quebrante, que brote una fuente de agua viva de adoración a tu nombre. Es cada uno de los que estamos aquí, y ves en esa, deja que esa fuente, que pierde, a ver señales que tiene vida. Porque los muertos no aman al Señor, pero los que tienen vida, me amamos. Amor, suelta, suelta tu corazón para que te viste, para cantarte. Amor, el Señor, te amamos, oh Dios. Amor. Amor, suelta, 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 suel Amén. Eres mi cumulón, hijo de amor, mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador. Eres mi padre, Dios de amor. Amén. Que tiene la verdad. Que brinda, Dios mío, tu gloria. Que se ha cambiado esta naturaleza perdente. Con una que dé gloria a tu nombre. Seguiremos uniendo, si no mientras estamos en esta vida. Que queremos ser regresivos a la sanadora, a la sanidad. Seguiremos uniendo, si no. Acudimos a tomar el piano. Aquella mujer iba a sacar agua de un pozo, pero le quedaban rencillas en su corazón. Sin embargo, te pedí hacer ver. Ayúdanos, Dios. Para que seamos tan hermoso. que ese pueblo tuyo Señor empiece nuestra vida a purificarnos Señor para que tu nombre se engrandece y conocemos tu grandeza consideramos la vida nuestra Señor en tus pies a decirle Señor que nos hace mucha falta tu Evangelio en nuestra vida queremos que se sigan desarrollándose ese precioso Evangelio Señor que nos lleve a vivir en paz con todas las personas durante todo contigo como un adorante mi marxita va todo así que desea de vivir en la paz a ser todo Pablo decía oraré con entendimiento pero también con el Espíritu cantaré con entendimiento pero también con el Espíritu y le dame ese cántico quiero glorificarte que amársela de todos y abatirme de todos y bendecirme de todos y me machiara de todos vamos, métete en el río métete a iglesia deja que Él te empiecen a llevar que puedan desabsorriendo si aguas mansas seguir saciando que me gira de todos y me machiara la mar Dios desata mi lengua a Dios para que te abode ayúden tra a El Espíritu Santo 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 Aleluya El Espíritu Santo 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 Amén El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo